Mi nombre es Marcela Romero, soy presidenta de la Federación LGBT. Hola, soy Esteban Paulón, vicepresidente de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans. Mi nombre es María Rashid, soy secretaria general de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans. Mi nombre es Flavia Macencio, soy secretaria de Asuntos Jurídicos de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans y actualmente coordino la Defensoría LGBT de la Ciudad de Buenos Aires. Les queremos presentar el Diplomado de Diversidad Sexual y Derechos Humanos que hemos desarrollado desde la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans en conjunto con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. El Diplomado se desarrollará en tres cursos de carácter gratuito con una duración de tres meses cada uno. Abarcará las siguientes temáticas. Derecho Internacional de los Derechos Humanos desde la perspectiva de la diversidad sexual protección y promoción de los derechos humanos de la población LGBT y herramientas para el activismo en organizaciones LGBT. El Diplomado está dirigido a activistas de los Derechos Humanos de la Diversidad Sexual de la Región de Latinoamérica y el Caribe, así como estudiantes y profesionales de carreras afines con interés en la materia de estudio. El Diplomado se cursará online y contará con actividades varias, lectura complementaria, trabajos prácticos y un trabajo de investigación final por cada curso. Disfrutaremos de la presencia de importantes activistas y académicos académicas en el campo de la diversidad sexual de la Argentina y la región y estará especialmente enfocado en temáticas puntuales que los y las defensoras de Derechos Humanos necesitan en su día a día. Este Diplomado surge desde la necesidad de fortalecer y empoderarnos frente a la estima y la discriminación y las violaciones de los Derechos Humanos que recibimos toda la comunidad LGBT, Latinoamérica y el Caribe. Surgió de la necesidad de sistematizar algunas herramientas clave para desarrollar nuestro activismo e incidencia política en el campo de los Derechos Humanos con el objetivo de seguir mejorando la vida de las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans en toda nuestra región. No hay nada mejor que contar con información y con el saber, con saber qué hacer cada vez que estamos frente a un conflicto o a una violación de Derechos Humanos de la población LGBT. No hay mayor sufrimiento que la impotencia de un activista frente a una situación que tenemos que abordar y no sabemos cómo hacerla porque no contamos con esas herramientas. Creo que muchos activistas de la región tenemos muchas experiencias exitosas para compartir y que pueden servirle a muchas organizaciones LGBT de Latinoamérica y del Caribe. Espero que este Diplomado sirva para compartir esas experiencias. El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y la Federación Argentina LGBT firmamos un acuerdo de cooperación específicamente vinculado con el área de formación que tiene que ver precisamente con la promoción, el diálogo, el intercambio y el aprendizaje en torno a los Derechos Humanos de Diversidad Sexual. Para el Consejo Latinoamericano esta iniciativa es absolutamente novedosa y creemos que, por sobre todas las cosas, es vital en estos tiempos que la agenda de las ciencias sociales recoja todos los debates, las discusiones, las iniciativas, las ideas que hay en torno a estas temáticas para poderles una proyección. En el caso de Claxo esperamos latinoamericana y caribeña. Los y las invitamos a participar de este espacio, a llenarlo de contenido, por qué no, a subvertirlo también y a construir entre todos y colectivamente un lugar donde podamos pensar el problema de la vida en común.